Y el señor hermanísimo vive en Elbas o vive en Badajoz. Dice, ¿cree usted que somos todos, no sé si el sanchismo se cree que somos todos tontos, o que no hacemos nuestro trabajo, o que estamos aquí de bulto? Nosotros venimos a trabajar y sabemos perfectamente que los inspectores que firman, que es el jefe de dependencia regional del servicio de inspección del departamento de inspección de la agencia, no tiene facultad para investigar el incremento patrimonial del hermanísimo. Por eso ustedes lo enviaron sin firmar. Mire, ya que usted es la consigliere de la familia Sánchez, ¿por qué no le dice usted al altísimo, a su sanchidad, que sea un departamento de la agencia tributaria con competencias en materia de inspección el que aclare el incremento patrimonial del señor hermanísimo del señor Sánchez? A que no se atreverán a hacerlo, y así podrían ustedes limpiar el nombre.